Quiero ver ya el nuevo thriller erótico de Nicole Kidman. Se llama Baby Girl y a su lado actúan Harris Dickinson, Sophie Wilde y Antonio Banderas. Esta película tuvo su debut en el Festival de Cine de Venecia y allí Nicole se llevó la copa Volvía Mejor Actriz. Aquí en Estados Unidos la veremos el 25 de diciembre gracias a A24. En Baby Girl se exploran las complejidades de las dinámicas de poder y de la sexualidad a través del romance prohibido que surge entre una CEO y un practicante de su compañía que es bastante menor que ella. Este es el más reciente clip promocional de A24. Hey, how'd you get that dog to calm down? I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why, do you want one? Who decided to make me a part of that mentor program? You have seven minutes. So, how did it start? I see myself as a... Power hungry personality. You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Sorry, I didn't mean to That was incredibly inappropriate Your behavior is unacceptable Is it?